Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí, y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesús el Señor esté con ustedes. Nos alegra la presencia del Señor resucitado en este domingo. Nos alegramos con Él en esta fiesta. Le damos gracias porque renueva la historia con su presencia resucitada. Y al comenzar nuestra Eucaristía con confianza, pidámosle perdón por nuestros pecados. Tú que vienes para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renuevas el mundo con tu venida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos das la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Juntos cantemos el himno de la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo, Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios nuestro que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón. Derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido. Señor Jesucristo, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el que procede de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, el mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de la fidelidad. Enseñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto. Por eso, muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad. Y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. No quiero, pero al final va. Y el otro dice, sí voy, Señor, pero al final no va. Naturalmente está refiriéndose a la tradición de las autoridades de Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo que con la boca dicen alabar al Señor. Como critica también el profeta, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y podemos tener la tentación de quedarnos con el deseo o incluso con una religión de nuestros labios de decir las cosas, pero sin hacerlas. Y Jesús les pregunta a ellos y ellos mismos con su respuesta se están diciendo, nosotros somos los que no cumplimos. Porque, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que dijo, no quiero. Pero al final fue de tal manera que, naturalmente, la escucha de la palabra de Dios, el órgano de la escucha de la palabra de Dios son las manos. Porque las manos son las que llevan adelante las obras. Escuchamos con los oídos, comprendemos con nuestro razonar, decidimos con nuestro corazón, pero hasta que nos llevamos a la práctica, la palabra todavía no la escuchamos realmente. Entonces, en este sentido, el salmo en el cual rezábamos, acuérdate, recuerda, Señor, tu misericordia, recuerda tu compasión, no es que Dios tenga mala memoria y nosotros tenemos que hacerle acordar. El recordar es dejar que el Señor ponga en práctica. Y también nosotros, escuchando la palabra, es que poniéndola en práctica o esforzándonos por ponerla en práctica, es allí donde realmente estamos escuchando. La primera palabra de Dios en la tradición bíblica es el hágase. Y el hágase de Dios es un hágase eficaz, porque dice Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Y vio Dios que la luz era buena y llamó a la luz día y a la tiniebla noche. Es decir, Dios dice una palabra y esa palabra hace lo que Dios dice. Y Dios dice, una vez, hágase, hágase la luz y después hágase un firmamento y después hágase la separación de las aguas. Hágase, hágase, hágase. Hágase y repite, porque la educación se da por la repetición, hasta que llega una persona, una mujer, que escucha la palabra de Dios y pronuncia su obediente y humilde hágase. Y ese hágase que pronuncia la Virgen María no es un hágase de la boca para afuera. Cuando la Virgen dice hágase, el verbo se hace carne. Y de alguna manera, cada uno de nosotros, escuchando la palabra de Dios, estamos invitados también, no a escucharla como esos oyentes olvidadizos, que leíamos hace unos domingos en la parábola del sembrador, que las semillas sembradas al borde del camino son aquellos que cuando escuchan la palabra de Dios no la comprenden. Entonces viene el enemigo y se lleva lo sembrado en su corazón. Aplicar nuestros oídos a la palabra de Dios para tratar de comprenderla, decidirnos por ella y buscar con esfuerzo el ponerla en práctica. Es cierto que muchas veces nuestros esfuerzos son vanos. Hay muchas veces que nos encontramos tratando de escuchar, tratando de comprender, decidir y fracasamos tal vez en el poner en práctica la palabra. Y el Señor nos invita, levantate y trata una vez más. En el diálogo del Evangelio que acabamos de proclamar, dice, hijo, quiero hoy que vayas a trabajar a mi banco, a mi campo, a mi viña. Él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y ese fue el que hizo la voluntad del Padre. Tal vez nosotros, el no quiero, no es una sola vez, sino son muchas veces. Y el Señor vuelve a insistir con nosotros para que, escuchando su palabra, dejemos que su palabra mueva en nosotros esa necesidad, ese deseo. Y ese amor que recibimos de aquel que nos dirige la palabra para responder nosotros con amor y poder ir a trabajar en la viña del Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. El domingo pasado escuchábamos esta parábola de aquel hombre que tenía una viña y que va a buscar trabajadores para esa viña. Y al final le paga a todos lo mismo. Porque lo importante al trabajar en la viña del Señor no es la paga, sino que lo importante al trabajar en la viña del Señor es trabajar con tal Señor. Que el Señor nos dé la alegría y la inteligencia para poder entrar en la sabiduría de su palabra, entrar en la salvación de su palabra. Y que escuchándola podamos también hoy decirle, hágase, Señor, y ir a trabajar a la viña del Señor, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Amén. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás. El que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para la hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Recen hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas, de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida. Porque nos has convocado en la casa en este día de fiesta, hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, osaña en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro Bispo Daniel, al orden episcopal, los prefíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que tú has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Somos hijos amados. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra alegría. Llenos de confianza, recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz del Señor. Amén. Amén. Ven piedad de nosotros, Ven piedad de nosotros, Pero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, Este es Jesús Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti No permitas, Señor, que jamás me separe de ti Amén Tu voz resuena en mí Tu voz me impulsa Oremos Por esta Eucaristía que hemos celebrado Renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo Cuya muerte anunciamos y compartimos Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Glorifiquenle, Señor, con sus vidas Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén